La manifestación trajo consigo la paralización de la docencia y cientos de trabajadores públicos y privados se ausentaron de su labor debido a que los manifestantes del cruce de la bomba Santo Domingo Norte obstaculizaran el tránsito con neumáticos, árboles, piedras y demás según ellos han sido maltratados con tres días de apagones y sin agua potable que se llama Colá, que tiene 24 años cobrando el agua y no nos la manda a nosotros y los tubos están por debajo de las tierras no sé por qué el agua no llega a la comunidad y al sector de la bomba el extendido está malo, estamos falta de alambre, no tenemos alambre, ni tenemos recursos para comprarlo nosotros mismos y esto es una comunidad que está reclamando agua, luz y algunas de las necesidades básicas en esta comunidad al lugar de los hechos se presentó la policía de la informada y varios vehículos fueron atacados por los manifestantes desde el cruce de la bomba Santo Domingo Norte, Starling Mateo Félix Noticias, Telemicro